Bienvenidos a todos, soy Leonardo y en nuestro laboratorio hoy tenemos un Samsung Galaxy A71 que ha sufrido daño por humedad, es decir, se ha caído al agua. En este tutorial vamos a repasar los pasos que necesitamos seguir para intentar rescatarlo. El primer truco que quiero compartir con ustedes es que al recibir un dispositivo mojado en su taller, lo primero que se deben hacer es desconectar el conector de la batería. Al hacer esto, prevenimos posibles cortocircuitos en la placa base, lo que podría agravar aún más el daño del dispositivo. Utilizando una púa de plástico procedemos a retirar la carcasa intermedia. Es importante recordar que se debe usar plástico y no metal para evitar dañar aún más el teléfono. El último paso en esta etapa inicial es quitar la placa base para realizar una inspección visual preliminar. Aquí podemos ver una mancha de humedad bastante grande, lo que indica claramente que el agua ha llegado hasta aquí. Sin embargo, en la parte inferior de la placa no encontramos signos de humedad, lo cual es una buena noticia. Al dar vuelta a la placa base, podemos observar que las chapas metálicas están en buen estado. Esto nos permite formular un diagnóstico más preciso del estado del dispositivo. Procedemos a analizar en detalle la placa base con la ayuda de un microscopio, revisando cada componente en busca de rastros de humedad o daño adicional. Aquí encontramos un componente quemado. Para quitar la resina que lo cubre, aplicamos 220 grados Celsius con una estación de aire caliente. Limpiamos la zona usando alcohol isopropílico o limpiacontactos. Ambos productos son efectivos para esta tarea. A nivel internacional, puedes encontrar la marca VD-40 en cualquier tienda de bricolaje. Con el uso de un tester, verificamos este componente, que parece haber perdido parte de sus propiedades débito a la humedad. Observamos que el conector VPC, que es el conector de la pantalla, está quemado. Nos ocuparemos de este problema en breve. Ahora vamos a verificar el funcionamiento de la placa base. Para este paso, utilizo una fuente de laboratorio de precisión y la herramienta PowerZ. Esta herramienta nos ayuda a comprobar el consumo de la placa base y se puede adquirir a través del enlace que te proporciono en la descripción del video. Solo tenemos que pulsar el botón de encendido y analizar el consumo. En el curso de pago que Movilone ha subido en la plataforma de Hotmart, profundizamos muchísimo más en ese proceso. Cada semana tenemos varias ventas y de esta manera nuevos alumnos aprenden nuestra filosofía de trabajo. En resumen, podemos observar en el gráfico de la izquierda un estado de consumo alto, que es cuando el móvil está trabajando con la mayoría de aplicaciones y procesos al 100%. A la derecha tenemos el dispositivo en modo ahorro de energía y podemos ver cómo el consumo disminuye, llegando incluso a rozar los 5 miliamperios. Con este gráfico podemos afirmar con un 99% de certeza que la placa base está funcionando correctamente. Ahora vamos a intentar salvar el conector de la pantalla y el módulo de carga. Para hacerlo, utilizamos un trozo de algodón empapado en limpiacontactos. Para limpiar y dar brillo al conector, recurrimos a un cepillo metálico de JBC. Con delicadeza eliminamos los residuos oxidados que puedan haber quedado en la superficie. En este punto detectamos una pista dañada que requiere ser saneada. Como siempre, aplicamos un poco de flux y luego repasamos las pistas dañadas con la punta de un soldador a 350 grados Celsius. Podemos utilizar estaño en pasta o estaño en hilo, ambos son eficaces. Ahora nos concentramos en el módulo de carga. Vamos a eliminar el óxido de la misma forma que lo hicimos con el conector de la pantalla. ¡Gracias! 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 Usando un bisturí, raspamos la pista dañada. Si no raspamos la pista, no lograremos que el estaño se agarre y selle la pista con el pad de la placa base. Siempre necesitamos ver el cobre de la pista. Si quieres ganar un buen sueldo reparando móviles, debes invertir en un buen microscopio. De esta manera, todos estos trabajos se pueden realizar de manera más sencilla y efectiva. Abajo en la descripción del video te voy dejando algún enlace de compra. Otra prueba que podemos realizar es verificar el voltaje en el conector de la batería con la ayuda de un tester. Para esta medición utilizo un tester de la marca Fluke, modelo 289. Si estás empezando en las reparaciones de móviles, puedes comenzar con tester económicos de 5 o 10 euros. Así es como todo hemos empezado. Y con el tiempo, puedes invertir en herramientas profesionales si lo deseas. Podemos ver una buena carga en el conector de la placa base. Por lo tanto, vamos a medir el conector de la batería y así saber si la batería tiene carga. Podemos ver que la batería tiene un buen voltaje, de 3.8 voltios, lo que significa que el dispositivo debería encender. Vamos a probar el dispositivo. Como podemos ver, no obtenemos imagen en la pantalla, así que la solución para este problema será colocar una pantalla nueva. Tras confirmar con el cliente la reparación, procedemos a colocar una pantalla Service Pack original de Samsung. Ahora toca verificar todas las funciones del dispositivo. Podemos ver que el dispositivo enciende correctamente, así que vamos a revisar cuánta carga tiene. Con la ayuda de la PowerZ, podemos observar los 5 voltios y 1.8 amperios. Lo cual es una carga óptima para este dispositivo. Soy Leonardo y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Espero que este tutorial detallado y enriquecido les sea de gran utilidad.